No me quiero levantar, pero está bien, para el esfuerzo. Estoy triste y enojada. Realmente nunca me había sentido así. Hace un año falleció mi hermano y hoy lo he estado recordando mucho. Me pregunto, ¿qué se sentirá morir? Quizás se siente como un osito durmiendo en el invierno o como vivir para siempre en la playa. No lo sé. Preguntémosle a los héroes. Para ti, ¿qué es morir? Como que su cuerpo ya no lo siente. Irse al cielo con Dios. Tristeza. Pues morir y morir. O sea, te morís y ya. Perdemos a alguien. Alguien que lo amamos mucho y... Ya nunca lo vamos a ver. No está en este mundo. ¿Has perdido a alguien? Sí, a mi bisabuela. No. Mi abuelita. A la familia le da tristeza porque ya no tiene un ser humano en su familia. Es normal que te sientas triste, enojado o nostálgico. Por eso es importante que hables con alguien a quien le tengas confianza para contarle cómo se siente tu corazón. Mi mamá ayer me dijo que el duelo es el precio de haber amado. Tengo que irme, pero antes los dejo con esta canción que anima el corazón. Adiós. Mágicos. Inolvidables son. Siempre estará en mi corazón. Y aunque esté triste. Sé que Dios lo permitió así. Hoy te fuiste. Pero mañana volveré a reír. Cuando te vea allá, donde se puede volar. Y la muerte no existirá. 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 Gracias.